¡Feliz, feliz, feliz Navidad y próspero año nuevo! Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano jubilado y con billete Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pisa del lugar Y puse sobre mi carro la pisa y por mientras Y me fui pa'l otro lado a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro la pisa y por mientras Y me fui pa'l otro lado a mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pisa, la pisa Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando Gracias papá por tu legado, tu música y tu ritmo inconfundible Te quiero mucho Te extraño La nueva era en producciones Y dice Sí, sí Ay, 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 ay Encontraron a Don Goyo Fuertecito en el arroyo Amarrado con más agua Rotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora andan preguntando Quién fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten Y averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Y dice, hey, boy, hey Encontraron a Don Goyo, muertecito en el arroyo Amarrado con más agua, flotando dentro del agua Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron Y ahora andan preguntando, quién fue el que lo mató Ayer que salí a la calle, me encontré con Margarita Como yo andaba tomando, le brindé una copita Ella me dijo que no, y yo le seguí sintiendo Entonces me contestó, vamos a seguir bebiendo Y la fui levantando en la noche A punta y copa Y la fui levantando en el día A punta y copa Y la fui dejando borrachita A punta y copa Y la fui levantando en la noche A punta y copa Me invitó para su casa y allí seguimos bebiendo Bailando, herví la noche Después la invité a mi casa, se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba, era pidiendo la copa La copa yo se la daba y la agarraba Muy contenta, se la llevaba a la boca Me decía esto, si es sabroso Te lo suplico a Niceto Que me sigas dando copa Y la fui levantando en la noche A punta y copa Y la fui levantando en el día A punta y copa Y la fui dejando borrachita A punta y copa Y la fui levantando en la noche A punta y copa Oye, Edder ¿Quién es el que se va a llevar a su la cumbera? ¿Otra vez? ¿Quién más? ¿No? ¿Es el que se va a llevar a su la cumbera? ¿Es el que se va a llevar a su la cumbera? ¿Pero cómo? Y sigue El sabor sabanero Con los sabaneros De Niceto Molina Y dice Cada año salgo de viaje Y siempre voy pa' El Salvador Cada año salgo de viaje Y siempre voy pa' El Salvador La gente me trata bien Siempre lo voy a agradecer Si me saben atender Cuando se trata de comer Yo ya probé tu suco Cuando te vayas del zorro Un garrobo al asador Cuando te hace El Salvador Una trilla de mariscada Cuando te brota del sol Yucaplita y chicharrón Cuando estoy para la unión Amigos Yo comí de todo Y esto sucedió Un día caminando por la calle principal En Olocuilta Y afuera de una pucería Habían unos bichos jugando chibola Cuando sale una mujer Y me dice Molina falta que pruebes Lo mejor de El Salvador Cuando pruebes vas a ver Que como esto no hay mejor Todas las mujeres pueden La pupusa con sabor Yo solo quiero que pruebes Mi pupusa con amor Y ahora tiene la creación De Antonio Molina El heredero del acordeón Másico En las manos del sabanero Alvin Arroyo El pulgarcito del acordeón Uy, uy Y dice Y dice Sabanero Sabanero Sí, sí, sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esta es la computadora Con su orquesta San Vicente Ha inventado la gente La computadora En pleno siglo XX Está de moda Que buscaba un cariño Un computadora Una mujer bonita Y encantadora Computa, computa, computadora Búscame la chica que me adora Computa, computa, computadora Si encuentras una flaca en buena hora Ha inventado la gente La computadora En pleno siglo XX Está de moda ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! La nueva era en producciones En las navidades Tanto con cariño Para que se alegren todos mis amigos En las navidades Tanto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Las campanas de la iglesia Están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría La alegría del año nuevo viene ya Y los aplausos que se escuchan sin cesar Me perdonan Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En la noche de mi alegre Navidad Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Bueno Esta Navidad Me la voy a pasar Con las pescadoras En San Marcos ¡Vámonos! ¡Vámonos!